Música Muy buenos días, Monseñor Agripino Núñez Collado y en usted a todas las personas que están aquí presentes y con eso evitamos los problemas de discusión de género. Debo decir también que aquí estamos representando al Grupo Privado para la Competitividad Nacional, un grupo formado por líderes del sector privado que ha sido constituido también por decreto presidencial, decreto 237-15, del cual el propio Monseñor Agripino forma parte del mismo, en procura de construir también consensos y en la búsqueda de discutir los grandes temas. Este grupo, además de haber estado involucrado indirectamente en el pacto educativo, ha tenido también un rol importante en la conformación de consensos del pacto eléctrico y sin lugar a dudas tendrá un rol fundamental a la hora de pensar y discutir el próximo pacto fiscal, tres de los pactos que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012. Se me ha pedido que de alguna manera recojamos las experiencias recientes en la formación de consensos y la experiencia de haber estado involucrado en estos procesos, en particular en mi caso muy directamente involucrado en el pacto educativo, por representar a una entidad que aglutina al sector privado en temas vinculados a educación. Y en función de este contexto, quisiera compartir con ustedes cuatro reflexiones que creo merece la pena luego debatir en el espacio de discusión colectiva. La primera está asociada a si el consenso es un sinónimo de unanimidad. Eso es una de las lecciones aprendidas que nos deja las largas discusiones que hemos mantenido en los distintos espacios y en los distintos niveles que tuvo lugar cada uno de estos pactos. El educativo que ya está suscrito, que a propósito de esto el próximo sábado, primero de abril, cumple tres años. El pacto eléctrico que ha tenido un proceso complejo que aún no termina por suscribirse y el fiscal que aún no ha iniciado. La acepción de la palabra consenso está aludiendo a que esto es producido, la toma de decisiones es producida a partir del consentimiento. Consentimiento entendido como que hay una autorización o permiso con descendencia de los presentes, de los actores, para la toma de una decisión. La unanimidad implica que no hay discrepancia alguna. Y esa es la gran diferencia que creemos a veces no fue del todo entendida por los que participaron en las discusiones del pacto. Cuando uno recurre también a la acepción etimológica de la palabra con descender, entiende la esencia de la construcción de un consenso que tiene que ver con acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien, pero no necesariamente estar de acuerdo con. Y esto es algo que debe llamar a la reflexión para la formación de los instrumentos metodológicos que constituyen luego la esencia de las reglas de juego para la formación de estos consensos. En algunos de los pactos, en el pacto educativo en particular, se le dio un poder tal vez desequilibrado a las capacidades de veto de una organización y tal vez ni siquiera una organización, sino algún representante de una organización, cuando más de 190 organizaciones que participaban en las discusiones estaban de acuerdo por una mala comprensión de la acepción de la palabra consenso. Creemos que allí los parámetros metodológicos para la construcción de estos consensos deben recoger estas diferencias conceptuales, dejarlas explícitas en las reglas de juego y dejar muy en claro que si bien un consenso no implica mayorías simples, sí puede estar entendido por amplias mayorías aún con el disentimiento o de alguna manera la condescendencia de otros actores que pacten, aún cuando no manifiesten su total acuerdo. Esa es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. La segunda tiene que ver con lo que podemos llamar el dilema de la representatividad. Es decir, ¿quiénes participan y a quiénes representan los que representan? ¿Cómo se seleccionan? ¿Qué instituciones participan? ¿Tienen que ver con magnitudes de representatividad? ¿Tienen que ver con poder económico de la representatividad? ¿Tienen que ver con su capacidad de lobby frente a las instituciones? Es decir, esto nos trae a discusión el dilema de la crisis de la democracia representativa. Un modelo que funcionó durante el siglo XX, en donde los sectores políticos se constituían como los actores canalizadores de las demandas sociales y los partidos políticos de alguna manera representaban esos intereses colectivos o particulares dentro de sus estructuras. Tal vez la sociedad del siglo XXI no tolera una democracia representativa como la entendimos en el siglo XX. Requiere de mecanismos de participación y de ciudadanía más protagónica, pero allí hay un dilema de quién tiene voz y voto en los espacios de toma de decisión o de construcción de estos consensos que no necesariamente tienen el mismo grado de representatividad y se pueden generar inequidades en el proceso de toma de decisiones. Y eso es un riesgo que estos procesos y estos pactos deben administrar. Pero el dilema de la representatividad no solamente está asociado a la organización que forma parte de esa representación, sino también a quién designan como vocero o representante y al perfil que este profesional o individuo ostenta. Hay discusiones, y por ejemplo, donde más claramente se evidencia asociado al pacto eléctrico, que son de carácter esencialmente técnico. Hay instituciones que por su naturaleza, que tienen voz y voto en los lugares y procesos de construcción de esos consensos, no reúnen los perfiles para una discusión de alto nivel. Sin embargo, intervienen en discusiones y toman posición sin el sustento técnico metodológico que requieren elemental para toma de decisiones de este tipo. Y aquí hay un problema de contradicción entre la legitimidad otorgada por el conocimiento y el saber sobre una determinada materia y la legitimidad otorgada por la representatividad de una institución. ¿Cómo se equilibra ese debate? ¿Cómo se lleva a una discusión en el que los actores puedan emitir su juicio con la debida fundamentación? Pero no solamente en cuanto al saber específico o técnico que se requiere, sino también, y lo hemos experimentado en los distintos debates que hemos presenciado y asistido en esta misma sala, en los distintos pactos, en eléctrico y educativo, es en nombre de quien habla a quien representa. Porque en reiteradas ocasiones, quien habla parecería más que habla a título personal que a título institucional. Y hemos experimentado las inconsistencias entre los discursos de quien emite una opinión en nombre de una institución y el posicionamiento público conocido por todos de la institución. ¿Cuál prima en ese momento? ¿La institución o quien representa en la institución? Otro de los dilemas que deben, a nuestro juicio, administrar estos espacios de construcción de consensos. La tercera reflexión que quiero compartir con ustedes está asociado a pensar juntos si es el consenso, o mejor dicho, la construcción del consenso, el verdadero problema. El pacto educativo se tardó nueve meses en llegar a un documento acordado por todos que registró 118 compromisos. El pacto eléctrico lleva más de un año de discusión, todavía no ha materializado en un documento, pero la experiencia nos dice que al final del día, más temprano que tarde, se llega a un documento acordado por todos los actores. Pero ese es el verdadero objetivo, o el objetivo está dado en el mantenimiento y el sometimiento de las instituciones a un consenso colectivo. Porque ¿de qué sirve un proceso que se tarda nueve meses, doce meses, veinticuatro meses, si al día siguiente de afirmar el documento, los distintos actores incumplen los compromisos pactados? Tal vez el objetivo no lo podamos ver como la firma de un documento. El objetivo debe ser el mantenimiento de esas decisiones en el largo plazo. Porque si hay algo que distingue a los pactos frente a legislaciones o frente a acuerdos de carácter únicamente político, es la construcción de políticas de largo plazo. Si no somos capaces de crear las condiciones para crear una política de largo plazo, habremos perdido todo el tiempo invertido. En el pacto educativo lo estamos viendo hoy mismo. En el día de ayer, el Ministro de Educación habló a la Nación reclamando por el cumplimiento de un compromiso que en el pacto educativo habla como irrenunciable, que es la asistencia sistemática y cotidiana a las aulas por parte de los educadores. Del otro lado también dicen que no son los únicos compromisos que se han incumplido. También, en cierta medida, el Estado o el Gobierno representando al Estado ha incumplido con algunos de los compromisos que están allí. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen espacios como estos para poder generar un sistema de consecuencias a aquellos que no mantienen los consensos largamente y costosamente construidos en el tiempo? Creo que esa es una tercera reflexión que vale la pena que este grupo pudiera discutir a la hora del debate. Una cuarta reflexión tiene que ver con las lecciones para la sostenibilidad en el largo plazo, que a nuestro juicio es el verdadero elemento conformador de consensos y de éxito de este tipo de pactos. Claramente, creemos que hay un aspecto que puede hacer la diferencia entre los acuerdos o planes políticos y este tipo de pactos, que es la constitución de una veduría efectiva. Una veduría entendida como el ejercicio de contralor sobre el cumplimiento de los compromisos a cargo de cada uno de los compromisarios de esos pactos, pero que no tienen una influencia directa o un involucramiento directo en la ejecución de los mismos compromisos. Pero para que esa veduría efectiva sea tal, se requieren algunas herramientas. Primero, saberes profesionales que integren y que sean capaces de constituir metodologías de contralor para tener con debido fundamento la información si esos consensos o compromisos han sido o no cumplidos. Y debe haber credibilidad en el dictamen de esos informes técnicos. De lo contrario, serán opiniones que siempre podrán estar catalogadas como de intencionalidad política. Es decir, la autonomía técnica debe ser un elemento fundamental para que funcione una veduría efectiva. El segundo elemento es que deben estar claras las metodologías y los instrumentos a través de cuáles se van a medir el cumplimiento de esos compromisos para todos los actores. Aún para aquellos, y más todavía, para aquellos que son evaluados en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. Sería muy injusto pensar con instrumentos que se fueran modificando en función de las intencionalidades y medir tal vez aspectos que no han sido contemplados en la forma de entender los compromisos. Eso es también un elemento a nuestro juicio importante. Hay un elemento adicional para que esta veduría sea efectiva que tiene que ver con construir y diseñar una amplia estrategia de comunicación y empoderamiento de la ciudadanía. No es cierto que la veduría va a ser efectiva si los ciudadanos no asumen su responsabilidad para conocer cuáles son los compromisos que han asumido ya sea actores públicos o privados sobre el logro de determinados objetivos, si el ciudadano no es capaz de reclamar por el cumplimiento de eso. Es decir, la veduría efectiva exige que sea el ciudadano desde su posición y su interacción con lo público que defina cuándo o no se está incumpliendo y que tenga los canales para poder sentar su denuncia de manera ágil. Si los canales de sentar las denuncias son burocráticos, lentos, engorrosos y diseñados sólo para un pequeño público que tiene la ventaja y el privilegio de tener acceso a las tecnologías de la información o a la alfabetización, incluso en comunidades pobres, estaríamos creando una enorme desigualdad e incrementando las inequidades. Porque lo que demuestra también los primeros momentos de análisis del cumplimiento de algunos de estos pactos es que aquellos donde menos se exige es donde menos se cumple y aquellos que menos se exigen suelen estar asociados a aquellos que menos capacidades tienen, de forma tal que las inequidades se pueden estar en todo caso agravando con instrumentos de este tipo. Así que una estrategia bien pensada, bien diseñada y mejor aplicada parecería que es un elemento también fundamental para que la abeduría efectiva funcione. La tecnología nos da un elemento adicional, porque hoy, por ejemplo, la penetración de la telefonía celular está en todos los sectores de la población, aún en aquellos con menos recursos o sectores más vulnerables. Sin lugar a dudas hay que recurrir a esos instrumentos. No solamente de la telefonía celular, sino también entendiendo a las tecnologías de telecomunicaciones y allí una alianza estratégica fundamental con los medios de comunicación. La radio, la televisión y la prensa escrita no pueden permanecer ajenos a un proceso de abeduría efectiva. Y eso también es un desafío para espacios como estos que debe estrechar los lazos con estos medios de comunicación. Y por último, pero no menos importante, una abeduría efectiva requiere de presupuestos. Ensayar una democracia participativa, protagónica, de mayor involucramiento del ciudadano con la cosa pública, implica crear una democracia de una mejor calidad. Y la calidad tiene mayores costos. También se supone que tiene mayores rentabilidades. Y por eso es que uno invierte más en procesos de calidad porque generan mejores resultados. Pero lo que no podemos olvidar es que procesos de calidad son más costosos. Y hay que hacer un esfuerzo para eso. No es cierto que los procesos de abeduría efectiva, como lo venía relatando, van a funcionar sin un presupuesto adecuado. Y que deben financiarlo todos los sectores. El sector público, el sector privado y las distintas organizaciones involucradas. Porque si de este lado se exige el cumplimiento a los compromisos asumidos, también se tiene que estar en la disposición de financiar y asociar el mundo de los derechos con el mundo de las obligaciones. Uno de los problemas que tienen nuestras sociedades es que han desbalanceado las relaciones enfatizando en la exigencia de los derechos y obligándonos del lado de los deberes. Así que allí hay algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Más en concreto, en cuanto al ejercicio de la abeduría del pacto educativo, podemos también decir que ha sido una experiencia enriquecedora para las organizaciones que estamos allí, pero que todavía dista de una abeduría efectiva. Hemos podido desarrollar y entregar a este cuerpo que sesiona en este mismo espacio, es decir, a la plenaria del pacto, el primer informe, en el mes de octubre del año pasado. Cumplido el sábado próximo tres años del pacto, ese informe aún no ha podido ser publicado como tal por falta, por ejemplo, de presupuesto para la diagramación, la impresión o la concreción en cartillas más simples de comprensión amplia para la ciudadanía. Es decir, un informe que apenas es oído y revisado por actores que se sientan en esta sala, no constituye a nuestro juicio el instrumento fundamental de la abeduría. Y allí está el gran desafío de cara a los próximos años. El pacto educativo tiene una vigencia hasta el año 2030. Le quedan todavía 13 años de vigencia. Y a veces nosotros sentimos, integrando ese comité de abeduría, que gran parte de los actores han entendido que eso ya pasó, que fue simplemente un hito, que se llevó, se firmó y allí quedó. Y la clave está en mantener eso vigente. La dificultad está en la ausencia de los elementos, como les venía contando, que hacen a una abeduría efectiva. Así que esas serían algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes, agradeciendo a la directora ejecutiva del SES por la oportunidad de dirigirnos a esta asamblea y compartir con ustedes estos elementos, esperando también obtener de ustedes retroalimentación, sobre todo aquellos con más experiencia y especialidad en la construcción de estos consensos, para poder entonces introducirnos en un proceso de mejora continua. Muchas gracias.